Para informarles que mediante carta le estoy solicitando a los congresistas Raúl Grijalva, Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio Cortés, Darren Soto, Jaquín Jeffries, Rubén Gallego, Richard Neal, Bernie Sanders, John Manchin, Ron Wyden y Roger Wicker, además como el amigo Bob Menéndez, que intervengan en la discusión del proyecto que está en el Senado en estos momentos, conocido como el Build Back Better. Y es que en ese proyecto han introducido lo que yo llamo la píldora venenosa en la sección 7.1002. Incluyeron una cláusula quitándole a Puerto Rico la jurisdicción de las nueve millas que tenemos. Nosotros como isla, bajo nuestra relación de estado de isla asociada con los Estados Unidos, tenemos una jurisdicción de nueve millas náuticas. Y dentro del Build Back Better pretenden quitárnoslo así. La resolución del Senado 207 ordena a nuestra comisión realizar una investigación, estudio y análisis sobre la legislación laboral vigente, incluyendo pero sin limitarse, a condiciones de trabajo, salarios, relaciones obrero-patronales, adiestramiento y readiestramiento de las trabajadoras y trabajadores. Ante la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Pueblo vs. Centeno, en el cual se resolvió que es necesario un veredicto de unanimidad para encontrar a un acusado no culpable, en los procesos por delito grave, el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito. ¿Entiende usted que dicha opinión está acorde con la Constitución de Puerto Rico? ¿Sí o no? No veo que es contrario a derecho, ni contrario a la Constitución de Puerto Rico, aunque eso es un campo que obviamente está regulado también por la legislación federal y por la Constitución federal. El gusto de exhibir aquí, en la galería que lleva el nombre de Antonio Fajal Zamora, un senador que estuvo aquí en la Cámara y del Senado por 40 años y que también presidió el Senado. Así que José, para nosotros, de verdad, mucho orgullo, mucho cariño de que tú puedas exhibir tus obras en esta galería, que puedas narrar lo que acabas de narrar de tus experiencias. Me gustó mucho la combinación de arte-sanar, pintor-médico. Y en vez de artesanía, pues arte-sanar, porque también lleva un mensaje positivo para sanar el alma. Así que José, que te lo disfrute y que todo el que esté aquí lleve ese mensaje y venga a pasar por esta galería que nos hace el privilegio de tener grandes expositores que ahora tenemos a un compañero de senadores poniendo eso. Así que enhorabuena. Esto es un lugar en este Capitolio donde el antagonismo, la pelea de todos los días se vuelve una habitualidad. Por lo tanto, la exposición de este servidor es un llamado a que construyamos puentes de coincidencia. Es un llamado a que podamos entendernos capaces de soñar los mejores escenarios que podamos imaginar para nuestra vida, para la vida de nuestro país y lograr que esos escenarios y esos sueños se conviertan en una realidad. Si mañana comenzamos 22 escuelas en el sur de Puerto Rico que fueron afectadas, yo voy a hacer el movimiento de la matrícula en un área, es por un tiempo determinado o digamos temporero y no es el asunto de lo que envuelve la supuesta consolidación de escuelas. Así ha sido inclusive en la práctica, a pesar de que hemos integrado de alguna forma dos planteles en una misma instalación física, hemos tratado de mantenerlos en horarios diferentes en la mayoría de las circunstancias para eso mismo, para la permanencia de su identidad. Gracias por ver el video.